Música Bueno, en primer lugar agradecerle a ustedes la posibilidad de brindarme este espacio de hecho que bueno, la campaña la estamos trabajando a full en toda la provincia cada uno de los candidatos, tanto titulares como suplentes, estamos abocados a eso más allá de todos los militantes de los partidos que conformamos, cambiemos que es la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica Ari, el PRO, el Partido FE y también el Partido Movimiento de Bases, de hecho que cada uno de nosotros estamos comprometidos con el cambio y por supuesto con esta propuesta clara para la ciudadanía chaqueña que es la lista de cambiemos, que está encabezada por Aida Ayala en segundo término estoy yo, en tercer término está Ernesto Blasco que es un farmacéutico de Sáenz Peña y pertenece al PRO y en cuarto lugar está el doctor Sebastián El Colo Lazzarini que es de Castelli, es un joven abogado que integra los cuatro titulares de esta lista de cambiemos, que es la 503 Respecto a la recorrida, la verdad es que tenemos muy buena recepción de la gente en todos los lugares. El sábado a nosotros nos tocó el timbreo nacional hacerlo en la localidad de Puerto Vilelas y sinceramente el visitar casa a casa el mano a mano como decimos nosotros, ha sido muy buena, muy buena la recepción de los vecinos, algunos de ellos nos decían que le parecía muy importante que los candidatos golpeemos la puerta, hablemos con el vecino que le digamos cuáles son nuestras propuestas, por qué es importante que diputados de cambiemos estén en la Cámara de Diputados porque es necesario fortalecer el Congreso de la Nación tanto en diputados como en senadores, bueno en el Chaco no se eligen senadores pero en otras provincias sí se eligen y cuáles son las propuestas y cuáles, fundamentalmente nosotros queremos saber cuáles son los reclamos de la gente, qué es la preocupación de la gente cuáles son los problemas que habitualmente vive el vecino en este caso estamos hablando de la localidad de Puerto Vilelas y lo que nos decían los vecinos que una de las preocupaciones es la cuestión del trabajo, la cuestión de la educación, la seguridad, la salud porque ven deficiencias en cada uno de esos ítems y creo que bueno es importante poder escucharlos y fundamentalmente darles cuáles son nuestras propuestas desde el nivel nacional, qué es lo que se está haciendo desde Presidencia de la Nación y qué es lo que estamos haciendo nosotros los legisladores desde la Cámara de Diputados como la sanción de leyes importantes como por ejemplo, y lo digo con mucho orgullo porque hemos trabajado mucho para que se sancione la ley de reparación histórica para nuestros jubilados y pensionados nacionales usted sabe bien, Marianela que este ha sido una de las banderas por las que he trabajado y sigo trabajando y he luchado porque creo que dentro de la sociedad hay dos extremos frágiles por un lado los niños y por el otro lado nuestros hoy denominados adultos mayores o nuestros abuelos es por eso que esta ley de reparación histórica que hoy por hoy ya ha dado a más de un millón de jubilados y pensionados el reajuste de sus saberes y el cobro del retroactivo para que ellos hayan iniciado juicio o no hayan iniciado juicio entonces nos parece importante porque hoy por hoy el interbloque cambiemos no es mayoría en el Congreso pero sí se pueden cuando hay una voluntad política de distintos bloques legislativos de trabajar en conjunto para sancionar la mejor ley posible y de hecho que ha salido esta ley de reparación histórica que nos da la satisfacción de ver cómo nuestros jubilados hoy ven reajustados su haber en el porcentaje que le corresponde y que muchas veces en la mayoría de los casos ni siquiera han iniciado juicio porque los abuelos no acostumbran a ir a un abogado a ir a tribunales, a hacer esos reclamos y sí ver con qué rapidez no solamente acceden a la reparación histórica sino que también acceden a determinados beneficios como son los créditos Argenta o los créditos Procrear para la modificación y mejora de sus casas y en el caso de los jóvenes para el poder acceder a la primera vivienda entonces creo que estas son las cosas importantes que se están haciendo desde el Congreso de la Nación y lo importante es que se haya hecho un trabajo en consenso con distintos bloques legislativos más allá de que el kirchnerismo por supuesto no nos han acompañado fundamentalmente aún en esta ley que tenía un sentido justamente de reparación histórica para todos nuestros adultos mayores no, no es nuestra intención que tengamos mayoría nuestra intención es que haya más legisladores comprometidos con los principios fundamentales del denominado contrato moral que tanto habló siempre Elisa Carrió la diputada Elisa Carrió que es el no robar, el no mentir, el no votar contra el pueblo esos son los principios fundamentales y lo que nosotros queremos es que se incorporen más diputados nacionales que tengan esos principios y que acompañen fundamentalmente el cambio fíjense, una ley hoy dije que la gente lo que nos reclama es trabajo o empleo genuino y cuando hablamos de trabajo o empleo genuino no estamos hablando del empleo público porque muchas veces los jóvenes nos dicen y no será que nos podrá conseguir un contratito o algo ya sea en el orden provincial, nacional o municipal pero ¿quién ha sido siempre el gran generador de trabajo o empleo genuino y de calidad? el sector privado es por eso que es importante la ley de PYMES que hemos sancionado pero no pudimos lograr sancionar la ley de empleo joven y fíjense que importante esta ley de empleo joven que posibilita no solamente que el patrón pueda tomar un cupo de empleados jóvenes y capacitarlos porque sinceramente muchas veces nuestros jóvenes por más que sean hayan terminado la escuela secundaria no están capacitados para algún trabajo en especial y es importante entonces que ingresen a una empresa o que ingresen a un negocio o un comercio o una PYME o un microemprendimiento y que puedan conocer y ejercer adecuadamente ese trabajo a través de la capacitación que se le realice y que son capacitaciones que van a tener el sueldo y a su vez también la ayuda del gobierno nacional para la parte de las cargas fiscales sí, por supuesto es nuestra gran preocupación y es la preocupación del presidente Macri cuando hablaba de eso que mucha gente habla de utopía de la pobreza cero pero que la pobreza cero se combate justamente uno de los ejes es la generación de trabajo, empleo genuino y de calidad en segundo lugar es la educación porque sinceramente antes la educación pública nos posibilitaba a nosotros porque nosotros somos producto de la educación pública ya sea de la escuela primaria secundaria y de la universidad pública y lo que decimos es que la educación ha sido el eje fundamental de la movilidad social ascendente que permitió que un nieto inmigrante una nieta inmigrante como soy yo pudiera ser una profesional del derecho entonces eso es lo que queremos y a lo que propiedemos y por eso justamente estamos trabajando en esos ejes fundamentales porque creemos que tanto la generación de trabajo, empleo es importante pero también es necesaria la educación para poder sostener adecuadamente y capacitar a nuestros jóvenes para que se desempeñen adecuadamente como ha sido por ejemplo el tema de la escuela técnica nuestros técnicos han sido de primera los que han sido desgresados de las escuelas industriales y técnicas de todo el país realmente han sido técnicos con alta calidad de preparación y conocimiento entonces a eso tenemos que volver a propender y a recuperar y a nosotros nos parece realmente muy importante y la verdad es que nos alienta y nos da esperanza a poder seguir trabajando en la provincia del Chaco de hecho que la provincia de Corrientes es uno de los bastiones importantes para cambiemos antes estaba el gobernador Colombi que por ser de un signo político diferente a la gestión presidencial anterior no recibía fondos necesarios desde el gobierno nacional para poder llevar adelante su provincia sin embargo la buena gestión del gobernador Colombi digo porque todavía hasta el 10 de diciembre está ha llevado a que hoy Gustavo Valdés quien es diputado nacional y miren que casualidad a Gustavo yo le había anticipado que él iba a ser candidato a gobernador cuando recién se hablaba de candidaturas y Gustavo me decía no, hay muchos otros candidatos con muchos antecedentes con mejor posibilidad y chances que yo esas cosas que uno a veces tiene que dice, ¿no? por eso cuando Gustavo Valdés fue designado candidato a gobernador por eco cambiemos la primera que le llamó fue a mí para decir, Brujita lo que me anticipaste se dio y hoy se candidato y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta porque Gustavo Valdés es un joven abogado con todo el ímpito necesario y seguramente que va a poder llevar adelante a la provincia de Corrientes quien hoy por hoy mantiene en orden paga los sueldos en términos y creo que eso ha sido una de las cosas que los carrentinos evidentemente tuvieron en cuenta para darle su apoyo y nosotros esperamos el mejor resultado posible y nos alienta el hecho de saber que la gente nos recepciona bien tanto en el interior como acá en el área metropolitana también en la peatonal o en los lugares en donde vamos nos reciben muy bien y nos hace un signo de acompañamiento y de apoyo así que bueno sinceramente nosotros tenemos las mejores expectativas porque consideramos que la gente está acompañando a este cambio que ya se comenzó a sentir porque hoy se recuperaron los créditos hipotecarios a 20 o 30 años que se habían perdido y hoy por hoy mucha gente está accediendo no solamente a través de los créditos que da el ANSES de Procrear sino también a través del Banco Nación tanto para emprendedores microemprendedores como para los créditos hipotecarios para la primer casa y eso está dando un movimiento nos decían en la parte inmobiliaria la gente que está en ese rubro y que nos alienta a ver que el cambio se está que esta rueda pesada que fue esta nueva gestión del presidente Macri está comenzando a dar sus frutos y la gente realmente tiene esa esperanza y acompaña al cambio que se está comenzando a gestar en nuestro país no simplemente decir que bueno nuestro compromiso es trabajar para el pueblo de la nación porque somos diputados de la nación pero por supuesto que vamos a apoyar al Chaco de eso no le quede la menor duda como lo hemos venido haciendo durante todo este trámite por eso justamente lo que queremos es el acompañamiento de la sociedad para seguir estando en el Congreso de la Nación en el caso puntual mío y en el caso de la ingeniera Ida Ayala de Ernesto Blasco del Colo Lazzarini que pudieran acceder a una banca porque seguramente van a ahorrar el cargo con trabajo con dedicación y fundamentalmente con honestidad de la Nación de la Nación CC por Antarctica Films Argentina